El banco le prestó a vuestra madre lo justo para que siguiera siendo pobre y poder quitarle sus tierras. Es un banco grande. Demasiado grande. Eso dijo ella. Pueden desahuciaros el viernes, así que llueva o truene, llevad el dinero al banco el jueves y asunto arreglado. Hermanito, vamos a por esa pasta. Buenos días, amigos. ¡Abre ese cajón! ¿Lleva una pistola encima, abuelo? Pues claro que llevo una pistola encima. ¿También me la vais a robar? No le robamos a usted, robamos al banco. ¿Has oído lo de los atracadores? Vas a poder divertirte antes de que te manden al asilo. Puede que me quede una última cazaría. ¿Cuánto estuvo mamá en esa cama? Tres meses con el banco agobiándola. ¡Todo el mundo al suelo! Lleva mucho tiempo por aquí. Lo suficiente para ver cómo robaban un banco que lleva robándome 30 años. ¿Cómo te has librado de la cárcel todo un año? Ha sido difícil. ¡No se levanten! Esos chicos saben muy bien lo que hacen. Intentan acumular cierta cantidad, creo yo. ¡Vamos! ¡Aranca, arranca! Toby, estás haciendo algo bueno. Lo hacemos los dos. Hasta el final. ¿Quieres un consejo? Ve a ver a tus chicos y a su madre. Hablas como si no fuéramos a librarnos de esta. Nunca he conocido a nadie que se libre de nada. Nunca. ¿Y por qué aceptaste hacerlo? Porque me lo pediste, hermanito. Creo que ya tengo calados a esos chicos. No tiene antecedentes, nunca le han arrestado. No da el perfil, Marcus. Quizá oigas ciertas cosas sobre mí y tu tía. Oiga lo que oiga. No me lo creeré. No, créetelo. Lo habré hecho todo. Te quiero, Toby. De verdad. Yo también te quiero. ¿Quieres que nos maten? ¡Hey! ¡No, créete! ¡Esper manejo! Gracias por ver el video.